Voy a leer cuatro poemas de un poemario inédito llamado Sucesos Cotidianos. El primero de ellos se llama El navegante del tiempo. Va navegando un niño en un balandro de blancas velas por el mar azul. El viento sopla fuerte en la madera y las velas se agitan. El niño ríe y cuenta los segundos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vuelve a soplar el viento, el niño cuenta. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Observo en la distancia huir su estela, fugaz al horizonte. Yo permanezco aquí, un hombre solo. Ya no recuerdo cómo navegar. El segundo de ellos se llama De sol a sol. Sentado en un rincón le contemplaba, cumpliendo como un dios imperturbable, el triste mandamiento del trabajo. Traía pan a casa y otras veces, olor a lluvia, a polvo y alquitrán. Un estruendo de llaves en la noche, un suspiro cansado en el salón y el abrirse mi puerta lentamente. Se acercaba despacio hacia mi cama. Buenas noches, decía con un beso. Cuando mamá venía a despertarme, solo alcanzaba a ver, adormilado, el barro de sus botas en la alfombra. El tercero de ellos se llama Verano. En las doradas tardes de verano soplaba un viento cálido en el valle, proveniente del río. Escondido en la hierba, me sentaba en la cumbre de mi pueblo a contemplar las gentes, sus trabajos, historias cotidianas. Otra vida. Un viento frío irrumpe en este valle. Desde la misma cumbre, la hierba ensombrecida, contemplo el mismo pueblo. ¿Dónde estarán sus gentes? ¿Acaso solo viven en las doradas tardes de verano? Y el último de ellos se llama De Amiquitia y está dedicado a mi generación. Pasarán por nosotros los años de la vida. Quizás nos pasen lentos a otros más veloces, pero tarde o temprano pasarán por nosotros, dejando así sus huellas imborrables, pues este es el destino terrible de los débiles. Algunos tendréis sueños imposibles, otros, cansados de soñar en vano, seréis más conformistas, dormiréis, cansados del trabajo y la rutina, en soledad quizás, o acompañados, paguin otra persona por mí desconocida. Al acabar mi vida, abriendo así otro ciclo, otra generación de oportunistas que empolverán sus años sintiéndose inmortales como nosotros fuimos, tan solo recordaros brevemente, ese será mi último deseo. Recordaros, fingir que no ha pasado el tiempo, o sentir, ya lejana, una mano en el hombro, símbolo inquebrantable de amistad.